Muy contenta de escuchar un movimiento que hay y ya es por acá por el sur de Chile. Hola Paco, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Allá por Galicia, España. Por Galicia, España, ¿ok? 5756-58 tu reporte, ¿ok? Por el momento está muy fuerte, ¿ok, Michael? Muy bien escuchado acá en la Patagonia Chile, mi amigo, mi nombre personal es Walter, ok Michael, mi nombre personal es Walter, que codifico como Whisky, Alfa, Nima, Tango, Eco, Radio, Walter es mi nombre y me encuentro a 50 kilómetros frente a la isla Tierra del Fuego, a 50 kilómetros frente a la isla Tierra del Fuego, en la ciudad de Punta Arenas, en la capital de la Patagonia Chile, ok mi amigo. Bien copiado, Michael, espero que me vayas escuchando bien, allá por Galicia, España, les saludo a la distancia, mi amigo, 30 de Cotago, vamos a ver allá, Michael, por Galicia, España, 32 de Cotago, 180 kilómetros, 14, llama. Hay Michael, que está a visitar, por acá estoy escuchado, comentole Michael, con quien está con mi cuello por allá, yo estoy con una antena vertical, que hay unos 20 metros de altura, en la puertito de onda, yo tengo 100 baterías, 100 baterías, Michael, Michael, IC730, Michael, IC730, yo veo que hay para acá, ok Michael, a esta conquista está en mi caso, ¿no? Atento a ver, Walter, 32, ecotongo, 180, 32, ecotongo, 180, 14, bravo, Charlie, alfa, radio, llama, 14, bravo, Charlie, alfa, radio, 32, ecotongo, 180, Walter, si me escucha, adelante. 3, 8, 1, 3, 8, 1, 3, 8, 1, Walter, si escucha, que está por allá, por sur de Chile, Patagonia, pero no sé si el amigo Walter, conozco dos Walter, uno de Argentina y el otro de Chile. Walter, escuché, la 32, ecotongo, 180, Walter, Patagonia, aquí 14, bravo, Charlie, alfa, radio, 38, no, Luis, Francia, Punta Arena, acá, adelante. 50, 5,6, reporte. no en el mundo en el mundo en el mundo aunque igual se escucha 100% mi nombre es luis mi nombre no es muy difícil en mi nombre es mi nombre es luis como lima oscar un informe ya será pero conozco el amigo la 30 ecotongo el amigo mika el por galicia no se sierra el que estaba charlando contigo pero yo no lo escucho escuché tu comentario que sale con la delta luke walter te dejo porque hay mucha gente llamándote seguramente y no te voy a romper la población que tienes por francia españa y por toda europa ok 32 ecotongo 180 walter patagonia 14 bravo charlie alfa radio 381 y francia un abrazo 73 walter a la próxima chao chau chau gracias a 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